Los caracteres de una sociedad Los personajes de nuestra ciudad Muy plenos de ingenios El manisero, el barredor Simplementero, el vendedor Trae ilusiones por el garnillero Ronde un mendigo gira el amor La lavandera, el pescador El zapatero reparador Nace en la mina, rezo el minero Y de la tierra, el labrador Tiene de las arenas de este Tarapacá Viaja por la Alameda Se interna en la rinconada Siguiendo el camino, pronto divisa el mar Sigue el destino azul Sancada cordillera Bordiendo la ladera Sueña ser capataz Persigue la luna ingenua en Chiloré Los caracteres de una sociedad Los personajes de nuestra ciudad Muy plenos de ingenios El manisero, el barredor El manisero, el barredor Simplementero, el vendedor Trae ilusiones por el garnillero Ronde un mendigo gira el amor La lavandera, el pescador El zapatero reparador Nace en la mina, rezo el minero Y de la tierra, el labrador Tiene de las arenas de este Tarapacá Viaja por la Alameda Se interna en la rinconada Siguiendo el camino, pronto divisa el mar Sigue el destino azul Bordando la cordillera Guardiando la ladera Sueña ser capataz Persigue la luna ingenua en Chiloré Viene de las arenas de este Tarapacá Viaja por la Alameda Sueña ser capataz Persigue la luna ingenua en Chiloré En Chiloré En Chiloré